En la zona sudoeste de Rosario, la escuela bilingüe número 1344 Cacique Taigoye recibe a más de 500 alumnos de la comunidad QOM provenientes de los barrios El Piso y Los Pumitas. Inscripta bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, este complejo educativo asume un rol central en el sostenimiento de la cultura y los derechos de los pueblos originarios. Nos encontramos en la escuela Taigoye, es una escuela de modalidad IB, que funciona con la comunidad QOM de Rosario, toda esta comunidad proviene del Chaco y funciona desde el año 91 como escuela toba. Y empezó de una manera bastante desagradable abajo de un árbol, después en un techo de chapa, después en otra, siendo un anéxodo de otra escuela, después en una casa muy vieja, hasta que se consiguió esta escuela y es relativamente nueva, es nueva va. Así que para la comunidad es muy interesante y ahora vienen muchos chicos, ya tenemos a hijos de ex-alumnos. Actualmente la escuela tiene 373 alumnos en el nivel primario y 150 en el secundario, casi todos de origen QOM, para quienes la educación bilingüe es la posibilidad de incorporarse al sistema educativo, valorizando su idioma materno y potenciando el conocimiento sobre su propia cultura. En esta escuela se respeta la lengua QOM y la escritura de la lengua QOM. Muchos de los chicos llegan hablando la lengua materna, que es la lengua QOM, pero sin saber escribirla, porque es una lengua relativamente nueva, tiene entre 70 y 80 años, de modo escrito. Entonces, bueno, no todas las generaciones las han podido aprender a leer y escribir. Nosotros preservamos desde el, desde nuestra, la lengua se preserva, sí, las formas culturales están presentes, pero falta la, no sé si decir integración o adaptación o entendimiento entre las dos culturas, porque hay una cultura de la vida urbana, de la vida en ciudad y de la vida del sistema educativo argentino, el escolar. Según el Ministerio de Educación de la Nación, el 78% de los habitantes QOM de Santa Fe conservan su lengua materna. Sin embargo, en la Escuela 1344, como en otros establecimientos bilingües de la provincia, la mayoría de los docentes desconocen el idioma y no tienen una formación específica. En realidad los profesorados no tienen ninguna formación respecto de la interculturalidad, pues no está solo la comunidad QOM. En la misma comunidad hay Mocoy, hay de muchas, de muchas pertenencias culturales diferentes, pero a la vez nosotros tenemos nuestras escuelas comunes del Estado, en niños hablantes de guaraní, históricamente, tenemos población de distintos lugares. Eso no es comprendido por la escuela, porque bueno, la currícula hegemoniza un conocimiento y un saber que es occidental. Estos chicos, hasta no tener confianza, no se sueltan a hablar, son muy tímidos. Y eso conlleva a nuestra cultura a tratar de entender su idioma, cosas que es muy difícil, al no tener una preparación, uno va aprendiendo de lo cotidiano, de la práctica. Se va haciendo, digamos, va haciendo camino al andar, como han dicho, ¿no? Te digo, lo intercultural supera el bilingüismo, ¿no? En una época fue el bilingüismo, son los mismos contenidos en la lengua originaria, para que ese sujeto se apropie en realidad de la lengua española y de los contenidos que la escuela da, que no tienen nada que ver con los contenidos interculturales, que es la puesta de relación entre diferentes culturas. Uno de los reclamos históricos de los pueblos originarios es poder ejercer una educación autónoma y autodeterminada, que contribuye a preservar su identidad étnica, su lengua, su cosmovisión y su cultura. Continuamos con el informe sobre educación intercultural. La Ley de Educación Nacional contempla la creación de la modalidad de educación intercultural bilingüe dentro de la estructura del sistema educativo. En Santa Fe, así como también en muchas otras provincias, la falta de una currícula específica impide, entre otros motivos, la puesta en marcha de estas reivindicaciones. Para la comunidad de Com, la lucha por una educación que comprenda su cultura es la consecuencia de años de exclusión y segregación. Todo es una reivindicación que ellos tienen históricamente. Es también producto, en el caso de nuestra ciudad, de la segregación que han tenido en las otras escuelas, no solo por el personal que trabaja en las escuelas, sino por los propios padres de la comunidad educativa. Ese es el origen. La fuerza de este reclamo llevó a que en Santa Fe se crearan tres escuelas bilingües, pero hasta el momento están funcionando como escuelas comunes y no se implementa la modalidad indígena. En la provincia tenemos el decreto 17-19 del año 2005, donde declara la modalidad EIB, Educación Intercultural Bilingüe, en la provincia. Pero en la práctica hay una desigualdad, porque nosotros los docentes indígenas somos muy pocos, somos tres hasta este momento durante 19 años, un maestro de artesanía y dos de lengua, dos de com-lap-tal. La figura del docente idóneo es un engranaje central para la educación intercultural bilingüe, porque permite que los miembros de la propia comunidad trabajen a la par de los alumnos en todos los grados, un objetivo que hasta hoy no se pudo cumplir en la Escuela Cacique Taigoye. La escuela nace, se va gestando con la idea de que la cultura no se pierda. Por eso la necesidad de contar con una currícula propia. Esto, para nosotros como docentes comunes, porque nosotros fuimos formados con la escuela normal, como docentes comunes, o profesor de enseñanza primaria, es toda una novedad, porque cómo trabajar con estos chicos que tienen otra cultura, que manejan otro idioma, fue realmente muy difícil. Es así que también vemos la necesidad de que se integren docentes o personas idóneas de la comunidad para que nos ayuden. Una de las mayores importancias que tiene es que uno conoce a la población de alumnos, conoce la situación en la que viven, conoce a la familia, y en mi caso y en el caso de los otros docentes idóneos, estamos dentro de las comunidades. Entonces, eso es como que nos da una herramienta a la hora de llevar a cabo la tarea como docente. Conocer a los chicos, poder hablar con ellos en lenguajón. Lo ideal sería, sobre todo en los primeros grados, que los chicos tienen una prevalencia de la lengua materna, que hubiera con cada maestro un maestro con, que pudiera ir comprendiendo también el lenguaje o la necesidad de los chicos que no hablan el castellano bien. Y además, por su natural timidez, no siempre se puede expresar. En Argentina, en las escuelas con más del 50% de alumnos indígenas, los cargos de docentes idóneos, que acompañan en términos de pareja pedagógica a los docentes responsables del aula, solo se han creado a razón de uno cada cuatro. En Rosario, solo existen seis docentes bilingües para una población originaria que supera los 20.000 habitantes. Y estamos solicitando más cargos, más cargos para docentes idóneos de lengua y de artesanía. Pero hasta este momento no nos han respondido. Eso es lo que más nos duele a veces, porque seguimos en la exclusión, en la marginalidad de la situación. No está en la agenda pública del gobierno lo nuestro. Se pierde una gran oportunidad también para la pedagogía. Sería muy interesante que los sistemas de formación de docentes incorporaran las perspectivas diferentes de los saberes, de las culturas que están en nuestro territorio. aparte porque permite pensar desde otro lugar el conocimiento, las relaciones sociales, las relaciones históricas. Es una oportunidad que se pierde no solo las comunidades originarias, sino nosotros como pertenecientes a esta hegemonía occidental. También nos estamos perdiendo una cosa importante. Para mí, es para ambos. Seguramente ellos lo padecen más. ¡Gracias!